Bienvenido a nuestro canal. Antes de ir a nuestro video, suscríbase a nuestro canal. No olvides activar las notificaciones y apoyarnos compartiendo nuestro video con tus seres queridos. Después de finalizar el rodaje de la segunda temporada de la serie de detectives Viola Come y Mare, el exitoso actor Kahn Yaman comenzó los preparativos para la serie de televisión Sandokan, en la que interpretará el papel principal en 2024. Yaman ha entrado en un extenso proceso de preparación para presentar una actuación inolvidable al público en este nuevo proyecto. La serie Sandokan será una adaptación de la obra homónima del famoso escritor italiano Emilio Salgari, y acercará al público el mundo romántico, y lleno de acción de los piratas marinos. Kahn Yaman está trabajando duro para darle vida a este apasionante personaje, y ha ingresado al campamento para aumentar sus habilidades físicas y comprender mejor el alma del personaje. Se dice que el actor trabajó con entrenadores expertos durante el campamento para mejorar su equitación, manejo de la espada y habilidades marítimas. Además, también se realiza una preparación psicológica para captar la profundidad emocional del personaje. Yaman está trabajando con gran dedicación para retratar al personaje de Sandokan de la mejor manera posible, y se prepara para ofrecer una actuación que sorprenderá a sus fans. Al mismo tiempo, su objetivo es crear un fuerte espíritu de equipo al unirse con el equipo y el elenco en el set. La serie tiene como objetivo ofrecer a la audiencia una experiencia visual inolvidable con la unión de este enérgico y talentoso equipo liderado por Kahn Yaman. Aunque aún no se ha hecho un comunicado oficial sobre la fecha prevista de emisión y los detalles de la serie Sandokan, llama la atención el compromiso de Kahn Yaman con el proyecto y sus preparativos. Los espectadores esperan ver la exitosa actuación de Kahn Yaman en esta nueva serie llena de aventuras. El mundo de las revistas y los fans de las series de televisión siguen esperando con impaciencia la llegada de Sandokan a las pantallas. El apuesto actor Kahn Yaman, que llamó la atención por su belleza y talento actoral, pasó unas cálidas vacaciones de Año Nuevo con su familia, después del final de la serie de televisión Sandokan después de un largo maratón de rodaje. Yaman, que estuvo lejos de su familia durante mucho tiempo debido a su apretada agenda de trabajo, celebró este momento especial reuniéndose con su familia y aliviando su anhelo. Kahn Yaman, quien se tomó un breve descanso después de abandonar el set de la serie, regresó a Turquía para las vacaciones de Año Nuevo, y tuvo una celebración especial con sus seres queridos. El actor, que deleitó a sus fans con los momentos sinceros que compartió en sus cuentas de redes sociales durante las vacaciones, apreció estos momentos que pasó con su familia y acumuló recuerdos especiales. Sin embargo, después de las vacaciones, inmediatamente comenzaron los preparativos para otro proyecto, lo que puso a Kahn Yaman en un ritmo intenso. El actor, que anteriormente había ido al campamento para la serie de televisión Sandokan y había mejorado sus capacidades físicas, mantuvo su breve periodo de descanso para centrarse en el nuevo proyecto. Al regresar al set, Yaman inició una intensa agenda de trabajo para tener una comprensión más profunda de su personaje y prepararse para el proyecto de la mejor manera posible. Trabajando con entrenadores expertos para ofrecer una actuación impresionante, especialmente en las escenas marítimas y de acción específicas de la serie. Kahn Yaman está decidido a hacer todo lo posible para ofrecer al público una experiencia inolvidable. A pesar de este ritmo intenso, la energía y motivación del actor demuestran una vez más su compromiso con el proyecto y su pasión por su trabajo. Mientras los fanáticos esperan ansiosamente la actuación de Kahn Yaman en el nuevo proyecto, aprecian lo dedicado que es el actor en el intenso ritmo que comienza justo después de unas largas vacaciones. Mientras el mundo de las revistas asiste con ilusión a esta nueva era en la carrera de Kahn Yaman, espera que el proyecto se complete con éxito y regale al público momentos inolvidables. La serie de televisión Sandokan, protagonizada por el mundialmente famoso actor Kahn Yaman, entró como un bombazo en la agenda y sus productores buscaban socio. Supuestamente, los productores están considerando a Ilan Altnbilek, que tiene una gran base de fans en países latinos, como socio de Kahn Yaman. La oferta de este nombre sorpresa fue recibida con gran sorpresa tanto por los aficionados de los jugadores como por el mundo de las revistas. Una de las razones por las que la productora eligió a Ilan Altnbilek es que la actriz tiene una gran base de seguidores entre la audiencia latinoamericana, así como su popularidad internacional. El hecho de que Altnbilek llame la atención por su comportamiento afectuoso, su actuación natural y su atractiva belleza hace que la elección de la productora sea aún más significativa. Sin embargo, la oferta por este nombre sorpresa provocó diversas reacciones entre los fans de Kahn Yaman. La armonía y la química de Yaman con sus socios en sus proyectos anteriores fueron recibidas muy positivamente por el público. Sin embargo, la ambiciosa carrera y el talento de Ilan Altnbilek tienen el potencial de añadir nuevo entusiasmo al proyecto. Si dos actores poderosos se unen, la serie Sandokan despertará gran interés no solo en Turquía sino también a nivel internacional. Sin embargo, como esta noticia no es un comunicado oficial, la audiencia y el mundo de la revista siguen esperando con curiosidad al nuevo compañero en pantalla de Kahn Yaman. Como resultado, estos inesperados acontecimientos en la selección de socios de la serie Sandokan hicieron que la serie se convirtiera en una producción que se sigue con curiosidad. El anuncio de la decisión final por parte de la productora y la presentación al público de los detalles de este apasionante proyecto se convirtieron en uno de los temas importantes de la agenda de la revista. Ilan Altnbilek, uno de los nombres notables del mundo de las revistas, es frecuentemente mencionada por su belleza y talento actoral. Altnbilek, que ha conseguido una gran base de seguidores en países latinos además de Turquía, es muy querido y conocido en países como Italia y España. Además, se reveló que el actor, que habla bien inglés, está abierto a ofertas respecto a proyectos internacionales. La popularidad de Altnbilek en los países latinos está ligada no solo a su actuación sino también a su comportamiento sincero y natural. Además de ofrecer una sólida actuación como actriz, también logró ganar una audiencia internacional al interactuar con sus fans a través de sus cuentas de redes sociales. Especialmente su habilidad para hablar inglés le permite a Altnbilek establecer una comunicación más cercana con audiencias de diferentes geografías. Según las últimas noticias, se afirma que Ilan Altnbilek se muestra positivo ante la oferta de protagonizar junto a Can Yama la serie de televisión Sandokan. Este acontecimiento inesperado ha creado un gran entusiasmo tanto entre los fans de Altnbilek como entre el público en general. La unión de dos actores fuertes puede hacer que la serie despierte un gran interés tanto en Turquía como a nivel internacional. La decisión de Ilan Altnbilek de participar en un proyecto internacional también puede considerarse como un paso hacia el aumento del reconocimiento mundial de los actores turcos. Esta posible cooperación puede contribuir a un mayor fortalecimiento de la industria turca de series de televisión en el ámbito mundial. Sin embargo, el hecho de que el actor y la productora aún no hayan hecho un comunicado oficial deja a la audiencia y al mundo de las revistas preguntándose si esta noticia es una realidad definitiva. Con el tiempo quedará claro si los actores se unirán o no, y parece que la elección de los socios de la esperada serie Sandokan seguirá siendo uno de los temas importantes en la agenda de la revista. Según una afirmación que generó un revuelo en el mundo de las revistas, se reveló que el famoso actor Can Yama la aprobó la oferta hecha para la serie. Sandokan de ser socia de Ilan Altnbilek. Esta inesperada elección de Ilan Altnbilek, que llamó la atención tanto por su belleza como por su actuación, generó un gran entusiasmo en el público y en el mundo de las revistas. Se cree que la unión de Can Yama y Ilan Altnbilek podrá llegar a una audiencia mucho más amplia que Turquía, y permitirá que la serie atraiga gran atención a nivel internacional. La colaboración de dos actores poderosos podría ser un paso importante no sólo para la industria de las series de televisión turcas, sino también para aumentar el reconocimiento de los actores turcos a nivel internacional. La decisión del dúo de convertirse en socio no es sólo una colaboración profesional, también es de gran importancia para ellos lograr una fuerte química para que la serie pueda llegar a la audiencia con éxito. Teniendo en cuenta que ambos actores tienen una fuerte base de fans, parece inevitable que el proyecto atraiga más atención de la esperada. Esta afirmación se considera un acuerdo que puede iniciar una nueva era en la carrera de Can Yaman, y permitir a Ilan Altnbilek llegar a ser aún más destacado en el escenario internacional. Sin embargo, el hecho de que ni el actor ni la productora hayan hecho una declaración oficial todavía mantiene al público y al mundo de las revistas esperando con emoción. Si un proyecto tan grande se hace realidad, la serie Sandokan se convertirá en una producción muy esperada tanto en Turquía como en todo el mundo. Hacer declaraciones oficiales sobre cuándo comenzarán los actores en el set, la fecha de emisión de la serie, y otros detalles permitirán a los espectadores seguir el desarrollo de este apasionante proyecto. ¿Qué pensáis sobre esto? Esperamos sus comentarios. Nos vemos en el próximo vídeo. Aquellos que aún no se han suscrito a nuestro canal de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal y compartir nuestro vídeo con sus seres queridos. Adiós. ¡Gracias!